Buenos días, muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí, gracias. Bueno, pues vamos a tratar de hablar un poco de lo que es el láser micropulsado de 577 nanómetros. Esta técnica yo la he llamado fotoestimulación, dado que lo que buscamos es estimular las células de la retina, no destruirlas. Y eso es algo que es muy importante para nosotros en la actualidad, porque podemos preservar tejido y ayudarle de una mejor manera a nuestros pacientes. Sabemos que en la actualidad para tratar el edema macular diabético tenemos varias opciones. El uso de medicamentos antiangiogénicos es yo creo lo que actualmente está en boga. Hay ya muchos estudios multicéntricos que nos dicen que son muy efectivos, que a veces la combinación con esteroides ayuda a mejorar todavía más el edema macular. Pero no debemos de olvidar que en la actualidad el láser sigue siendo el estándar de oro para tratar el edema macular diabético. Existen muchas formas de aplicar el láser. Sabemos que lo podemos aplicar en forma focal, la parrilla macular que prácticamente ha caído en desuso, pero que bueno, todavía podemos ver por ahí algunas aplicaciones, o el protocolo modificado de ETDRS. Ya dependerá de las preferencias de cada quien como lo utiliza. Ahora bien, sabemos que el láser tiene diferentes efectos a nivel celular. Algo que es muy importante a nivel del epitelio pigmentado de la retina es que el láser puede regular positivamente todas las citocinas inhibidoras de factor vascular endotelial. Regula en forma negativa todos los inductores, en consecuencia, regula también de manera negativa las metaloproteinazas, aumenta la presencia de proteínas de choque térmico, y este factor, que es el factor de crecimiento derivado del epitelio pigmentado, que tiene efectos antiangiogénicos de manera importante. Ahora bien, el láser de 577 nanómetros, o amarillo, amarillo real, tiene ciertas características que lo hacen muy específico y útil para usarlo a nivel macular. Una de ellas es que el máximo pico de absorción de la energía láser es en la oxiemoglobina, tiene baja dispersión en el pigmento jactófilo de la retina. Por lo mismo, podemos utilizar poderes muy bajos para obtener un efecto a nivel celular y nos permite realizar el tratamiento adecuado, no solo del edema macular, sino de diversas patologías a nivel retiniano. Bueno, aquí vamos a ver unas pequeñas animaciones de cómo es que funciona el láser. En nuestro láser convencional tenemos una onda continua que eleva la temperatura a nivel de la retina y obtenemos una marca, un efecto a nivel retiniano, una quemadura. En cambio, en el láser micropulsado, la onda está cortada, por así decirlo, en los micropulsos que a la hora de llegar a la retina no elevan la temperatura hasta un pico máximo y eso nos permite no destruir el tejido, por un lado. Número dos, evidentemente no nos va a dejar cicatriz, no nos va a dejar una huella y a veces eso es algo que me preguntan mucho, ¿cómo me doy cuenta que en realidad estoy tratando? ¿Cómo el paciente va a ir a otro lado y no le van a decir, ¿qué cree? No le pusieron láser porque no están las huellas. Este es un pequeño problema que se puede resolver hablando muy claramente con el paciente, dándole algún identificador, señalando qué tipo de tratamiento se realizó, quién lo realizó y ahora sí que la comunicación con el paciente puede resolver esto. Porque en realidad al no tener marcas, al no tener cicatrices e incluso no ser demostrable con una angiografía, pues el paciente puede ser orientado de manera errónea y pues ocasionarnos algún inconveniente. Por tanto, en base a todo esto, la nueva meta es no lesionar la retina, no destruir tejido porque a la larga sabemos que las cicatrices que creamos con el láser crecen, se expanden. Y finalmente, si es un paciente que tiene un control irregular de su diabetes, probablemente tengamos que estar tratando constantemente. Y si estamos creando un daño a nivel retiniano, va a llegar el momento en el que ya no vamos a poder hacer gran cosa. Una de las pequeñas ventajas que tiene el tratamiento con láser micropulsado. Podemos repetir los tratamientos en forma infinita, por así decirlo. Y la técnica que estamos proponiendo es un tratamiento confluente, totalmente diferente a lo que actualmente se tiene establecido como estándar. Existen ya varios trabajos publicados con láser micropulsado. Prácticamente todos son con el láser infrarrojo, el de 810 nanómetros. El doctor Jeff Lutrull es uno de los pioneros en el uso del láser micropulsado. Y como podemos ver, ha obtenido muy buenos resultados en la resolución del edema macular. Casos como este, donde hay gran cantidad de quistes, se han ido resolviendo mejor a la anatomía macular. No hay, de momento, complicaciones reportadas con el láser de 810 nanómetros. Y lo que comentábamos, las lesiones no son detectables. En cuanto al tratamiento y el trabajo que estamos realizando con el láser de 577 nanómetros, pues bueno, estamos incluyendo pacientes con edema macular diabético, tanto focal como difuso, que no hayan recibido tratamiento previo o en la actualidad, con tratamientos previos, ya sea farmacológicos o con láser, de cuando menos 6 meses de distancia al momento de utilizar el láser micropulsado. Tenemos controles con tomografía de coherencia óptica o angiografía con floreceína. Y algo que es importante, estamos utilizando un ciclo de trabajo del 10%. Las máquinas de láser nos dan la posibilidad de utilizar ciclos de trabajo del 5%, 10% o 15%, ya dependiendo de parámetros y la preferencia del usuario. Y, perdón que sea muy insistente, las lesiones no son detectables. Y buscamos justamente el ajuste de los parámetros de láser para que esto siga así, que no sean detectables las lesiones. Estos son los parámetros que utilizamos. El tratamiento es siempre confluente y tratamos toda el área con edema, con exudación y engrosamiento. Que en la actualidad hemos modificado un poquito este protocolo de tratamiento, porque ahora estamos tratando incluso por fuera del área de edema, estamos tratando células viables, células que teóricamente son normales, porque de acuerdo al razonamiento previo de que al estimular estas células causamos una estimulación de los factores antiangiogénicos, las células normales alrededor del área afectada pueden tener un aumento en la producción de estas sustancias y ayudarnos también de manera local a la resolución del edema. Esto es lo que llevamos hasta este corte, 88 ojos tratados, más o menos una paridad en cuanto a género, el grosor macular medio de 525 micras, casos de hasta 687, con un seguimiento a este corte de 8 meses, aunque ya llevamos casi año y medio con el trabajo. Esta es la agudeza visual inicial. Ahora bien, en promedio los pacientes han recibido 1.8 tratamientos. Tenemos casos en los que con un solo tratamiento el edema se ha resuelto y algunos otros que han requerido 3 o incluso más tratamientos. La mejoría en el grosor macular en promedio es de 180 micras, con la más espectacular 263, la mínima 23, con una mejoría importante en promedio de la cantidad de letras de la cartilla de ETDRS ganadas. Vamos a ver algunos casos. Este caso con una agudeza visual inicial de 2.200, con este grosor macular, después de tratamiento a 3 meses, con una mejoría significativa de la agudeza visual y si ustedes se fijan, mejora la cantidad de quistes, la cantidad de líquido que hay aquí en el espacio subretiniano disminuye y algo que es muy importante, todavía tenemos los segmentos externos de los fotorreceptores viables, que es algo que al final, después de mucho tiempo de exposición al líquido subretiniano, pues los segmentos se dañan y no importa que se reduzca la cantidad de líquido o mejor el edema, la función visual ya no es recuperable. Tenemos otro caso en el que hay gran cantidad de exudación lipídica, la visión 20-80 con este grosor macular, si bien no hay mayor cambio en el grosor, pero como pueden notar, la cantidad de exudados desaparece. Entonces es algo que realmente nos presenta utilidad en el tratamiento del edema macular y como pueden ver, no hay lesiones de láser visibles por el OCT. Este es otro caso, tenemos agudeza visual inicial de 20-200, aplicamos el tratamiento, aquí vemos en la angiografía las zonas de fuga, el edema macular, hay mejoría en cuanto a la cantidad de exudados y a nueve meses, que es el corte, prácticamente quedan muy pocos exudados. Si ustedes se fijan, los aneurismas continúan vigentes, pero sin fuga. Y esto es algo importante, no estamos tratando los microaneurismas, estamos estimulando las células del epitelio pigmentado, que son las que nos van a ayudar con la producción de citocinas a mejorar la permeabilidad vascular y por ende a mejorar la cantidad de líquido y o de exudación lipídica que hay en la retina. Casos dramáticos como este, en el que, pues bueno, es un área muy muy grande en la que se trata, vean la cantidad de líquido, ya hay daño en los segmentos externos, pero pudiera parecer mágico, a tres meses del primer tratamiento, vean cómo la cantidad de exudación lipídica va disminuyendo. Por supuesto que a este tipo de pacientes hay que darles tratamientos subsecuentes para tratar de terminar el trabajo, de resolver el problema. En este caso, pues bueno, tenemos las fotografías basales, ojo derecho e izquierdo, toda esta es el área tratada con el láser en el ojo derecho, aquí en el ojo izquierdo, y a seis meses, vean la cantidad de exudación, prácticamente se ha reducido más allá del 50%. Aquí en las fotos de autofluorescencia, podemos ver que además de las huellas de la fotocoagulación panretiniana, no existen huellas visibles del láser micropulsado que se aplicó en esa zona de la retina. Otro caso diferente, igual gran cantidad de exudación en las tomas basales, aquí en la autofluorescencia únicamente vemos las lesiones, los aneurismas, las microhemorragias que están aquí. A seis meses, hay una reducción significativa de la exudación, seguimos teniendo exactamente los mismos datos de microhemorragias, de microhemorragias, zonas de microhemorragias, y a nueve meses de evolución, la cantidad de exudación es mínima, con algunos microaneurismas ahí que no presentan fuga importante. ¿Qué podemos concluir de todo esto? Que finalmente no se requiere un daño térmico real o importante para obtener el efecto terapéutico. Lo que estamos buscando es estimular las células del epitelio pigmentado de la retina para que con la producción de citocinas nos ayuden a resolver, por así decirlo, en forma endógena, el edema macular. El efecto máximo del láser en la retina va a depender de muchos factores. Uno de ellos es el tiempo que lleve el edema presente. A mayor tiempo, mayor daño celular y menos respuesta al tratamiento. Mientras más superficie tratemos, pues mejor va a ser el efecto que vamos a obtener a nivel de estimulación celular. Por eso es que ahora estamos creando un cinturón por fuera de la zona de edema para estimular esas células normales para que produzcan citocinas. Algo que es muy importante, en el tiempo que llevamos de seguimiento no hemos visto casos de inflamación a nivel retiniana, les comento esto porque ustedes lo van a notar en el momento en que empecemos a utilizar esta técnica, es que la cantidad de disparos que llegamos a hacer por cuadrante en la mácula es muy alta. De repente podemos, por ejemplo, en los casos más dramáticos, llegar hasta 2.000 disparos en un cuadrante macular, porque es un tratamiento altamente confluente y no tenemos ningún daño a nivel retiniano, doctora, en una sola sesión, así es, y por cuadrante. Entonces, si tengo que tratar 2 o 3 cuadrantes, pues la cantidad de disparos se eleva significativamente y no significa que vayamos a crear algún problema en la retina. Otro detalle que es muy importante, debido a la longitud de onda y a que no producimos un daño térmico, podemos pasar a través de la fovea con total confianza, sin ocasionar daño. Por supuesto que hay que ser prudente, finalmente no hay un seguimiento a largo plazo, pero de momento podemos decir que es totalmente seguro pasar con el láser de 577 nanómetros sobre la fovea. Y, pues, lo que hemos insistido durante toda la charla, las lesiones no son detectables, no nos ocasionan pérdida de tejido y pues es muy prudente ser muy claros con el paciente, tener una comunicación prácticamente perfecta para comentarle que el tratamiento no va encaminado a la destrucción de su retina, que por lo tanto no van a existir marcas en la mácula. El beneficio que se obtiene pues finalmente lo da el tiempo de tratamiento y, por supuesto, combinarlo con el control de su diabetes. En la actualidad también hemos visto que podemos hacer tratamientos combinados en casos muy severos como el que les presenté, podríamos intentar utilizar un antiangiogénico y además, por así decirlo, un reforzamiento con el tratamiento micropulsado, lo cual puede darnos una mayor duración en cuanto a los efectos y probablemente una menor aplicación de antiangiogénico. en la mayoría de los casos estamos utilizando solamente el tratamiento micropulsado, tratamos de no hacer combinaciones farmacológicas y los resultados, pues, como ustedes vieron, son bastante espectaculares en algunos casos. Su presencia. Gracias.